La computadora, la internet y montones de cosas así ha venido a mejorarnos la vida, eso es evidente. Eso fue un antes y un después. Pero también me parece que las palabras no son inocentes. Por ejemplo, viste que en España a las computadoras les llaman ordenadores. Y entonces a mí me parece que el periodismo por ordenador ha generado un periodismo más ordenado. Más ordenado, casi con diagramación incorporada. Pero menos loco, menos creativo. Me parece que era mucho más creativo antes, mucho más disparatado antes y arriesgado. Los periodistas querían otra cosa. En todo caso, no era tan automático que un periodista se pusiera la camiseta de la empresa como se la ponen ahora. Lo que más perseguían era el libro de poesía, la novela, el libro de ensayo. No para hacerse rico, desde luego, porque eso también es muy posterior. La fantasía de que con un libro te vas a llenar de guita. No, no. Era como una manera, una forma de trascendencia. Y nadie imaginaba que la forma de trascendencia era a través de una nota que se pudiera publicar en el diario de mañana que pasado mañana iba a servir para envolver huevos. Entonces, digo, me parece que cada uno buscaba una forma de trascendencia propia. Incluidos los compañeros de la década del 70 que buscaron la trascendencia a través de la militancia. Y algunos a través de la militancia clandestina. Cosa que les costó la vida a muchos. Digo, esa era, me parece, la forma de buscar la trascendencia. Uno con una cadenita de respetables colaboraciones vivía. Vivía, es decir, entregabas tu nota, la hacías, entregabas tu nota, entregabas, la cobrabas, más o menos rápido. Y bueno, ahora todo se ha modificado. Digo, hoy no solamente se pagan miserias por una colaboración, sino que te pagan a los 60 días con suerte. Bueno, todo eso que integra el mundo de la precarización periodística nos ha dañado muchísimo. Como que los objetivos se han achicado. Y hoy muchos periodistas lo que quieren es cambiar el auto y no cambiar el mundo.